Por fuera del blanco, ¿será que en la UTP van a seguir violando las cosas así porque así? ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato, mi chín. Voy a leer una misión, a ver si me logra ver que no me abren, que envían al Consejo Superior de la UTP y espero que hayan respuestas claras, precisas y contundentes. Respuestas de parte de Francisco Uribe como rector encargado de este cláusulo universitario y que es uno de los mejores del país. Y solo es pedir transparencia, que haya objetividad, que haya claridad, que haya nitidez, que no haya necesidad que intervengan actores externos, sino que ustedes mismos den la solución de las mismas. Dice, honorarios miembros, Consejo Superior de la UTP, enviamos esta misión a ustedes en calidad de máximo órgano de dirección de la Universidad Tecnológica de Pereira y competentes por elegir el rector que será encargado de dirigir nuestra alma mater en los siguientes cuatro años. Es un inconformismo que se muestra en unos temas claros, precisos y contundentes. Entonces, la solicitud basada que el designado rector, Francisco Antonio Uribe, encargado, arrogándose una competencia que no le pertenece y violando el Estatuto General de la UTP, reglamentó la respuesta, la supuesta mejor elección del representante de los rectores en el Consejo Superior Universitario, el pasado 11 de junio, con resolución número 4710. Segundo punto, mediante la resolución de menciones, el señor Uribe convocó a elecciones a los rectores con el fin de elegir entre los mismos el encargado de representarlos ante el Consejo Superior Universitario. Tres, en la resolución alega atribución residual de competencia en su propio favor para convocar la elección de representantes de los rectores. Cuatro, de acuerdo al anterior, el rector encargado vulneró específicamente el número 24 del artículo 17 del Estatuto General de la Universidad, que expresamente determinó. Quinto, en este sentido es claro que el señor Uribe Gómez no cuenta con la facultad o competencia para emitir la resolución 4710.2024. Por tanto, su actuación constituye una extralimitación de funciones, conducta que constituye falta disciplinaria consagrada en el artículo 26 de la ley 19.52. Bueno, y si hay una falta disciplinaria, ¿a gente es que sigue? ¿Quién le da solución a eso? Es hora, pez. Es hora, Consejo Superior de la Universidad, que tome decisiones. Pero qué mamera, qué jartera. ¡Ah! ¿Cuándo van a elegir el rector, pero al derecho? No con chuecos. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira, es porque no es visible. Hasta luego.